La carrera son mensajes de mi tierra santiagueña Aromada de tus cales, la arcita de hierbabuena Horacio Vareja La carrera es la noche, deja un brillo enamorado Corazón y río ¡Fexprito viejo lejos! 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 Fexprito viejo lejos! Que devuelva el sentimiento, lo exorco y julioog supremo Tiene en miel la chacarera, cuando más lejos te has ido Tiene el brillo de lucero, tiene un misterio escondido Regadita de rocío, y frescor cuando amanece Bien sedienta y sal y troza dentro del pecho mi pez Como yo cantarte, su hizo mi alegría Juego con chanisas, que nos diga es el alma a mí